¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sans. Espero que ustedes estén muy bien. Bueno, aquí estamos en el capítulo 7 de mi maravillosa serie de Limbo. Entonces, aquí estamos. Vamos a ver, si nos tumbamos aquí, ¿qué pasará? ¿Qué nos encontraremos? Oh, qué interesante, agua con una caja, perfecto. Pero, obviamente voy a tener que empujar la caja, ¿no? Esto es lo incorrecto. Es que soy muy tonto. ¿Dónde hay cajas? Son para empujarlas, ¿no? Pues sí, ya dijeron que sí. Ay, estoy tonto. Ah, espera. No estoy tonto, hay una palanca. Muy bien. Uy. ¿Cuál muy bien? Me acabo de morir. Uy. Media hora y todo había un encuentro que hacer. Madre mía. Uy, no. Esto tiene sentido. Ustedes no vieron cómo lo hice, pero era muy sencillo. Yo no encontraba la forma hasta que la encontré. Tengo que hacer esto subir por acá. Y bueno, es obvio, se ve a la punta de la vista. Pero por alguno no se veía, no lo notaban. Yo tampoco lo notaba. Voy a levantar esta caja según yo se va a elevar, aunque se ve un poco rota. ¿Se vieron? Aunque está rota, espere. Espera, ¿qué? Creo que no funciona. Creo que voy a tener que saltar. Uy. ¡Se lo logré! Muy bien. ¿Qué hay aquí? Tal vez. Tal vez. Tan solo, tal vez. Se ve igual que el otro y dije. Oh, pero si se puede poner o se puede mover. Si. Yo lo hice. Pues es muy obvio. Si tienes la forma, pero estoy muy tonto y me acabo de caer. ¿Qué es eso? ¿Ve una cadena? Bueno, eso no importa. Ya que nunca voy a pasar ahí porque me voy a morir. Si paso ahí, tal vez si la vea, pero me moriré. Tocarla no creo. Tocla no creo. Tocla no creo. Tocla no creo. De otra forma, literalmente estoy. Bueno, bye. No encontré ninguna forma de hacerle ahí. Tal vez si tendré que ver un tutorial. Tocla no creo. Tocla no creo. Tocla no creo.